Hay buenas profesoras y no es justo que las apoyen a esas dos personas, no es justo, apoyen a los papás, apoyen a los niños, no es justo que por malas maestras se culpe a otras buenas maestras, hay buenas maestras en esta institución. ¿Nos puede contar qué es lo que pasó? Mire, ella es la mamá aceptada y ella le puede contestar más, yo estoy aquí para apoyar porque yo también soy vecina de esta comunidad y la escuela es de todos. La escuela es de todos, yo llevo 40 años viviendo en Valle de Chalpa, mis sobrinos han asistido a esta escuela y nunca había pasado nada grave, yo tengo confianza en la escuela hasta que pasó esto. Pero ya se hizo la denuncia. Sí, mire, la señora le va a explicar mejor porque ella sabe, ella, ella le va a explicar mejor. La denuncia se levantó el día viernes por abuso sexual de ocho menores de edad, a los que sí se les tocó, al demás resto del salón, se les quitó la ropa, se les volteó, se les inclinó y tocaron sus pompis. Hay un video grabado de esto y los niños fueron los que dijeron que era un secreto, que no le dijeran a nadie y esto ya lleva más de mes y medio pasando porque los niños ya llevaban tiempo haciendo este baile y nosotros todavía traíamos a la fuerza a los niños. Ahí está la patrulla, mire, pero ahorita va a haber clases, hay clases normales. No, no va a haber clases, pero pusieron el estreno de qué horas clases normales, está como si nada hubiera pasado. Y fuimos allá a la MP y entramos nosotras primero para dar la declaración y después entró supuestamente la secretaria de educación, la directora Paulina y la maestra Nana. Y cuando salieron ellas, el cambio de actitud del licenciado fue diferente, hasta se salieron burlándose de nosotras, riéndose. Aquí está, miren, es el, ¿así dice ahí el nombre, verdad? No. No, el nombre del kinder no es ese, supervisión, no. Ahorita lo grabamos de aquel lado que es donde está, porque de aquí no, esta es la entrada trasera, la de acá. Pero ahorita vamos a grabar la entrada delantera para que vean, es el Jardín de Niños Miguel Domínguez. Miguel Domínguez. Ajá, entonces, bueno. Por favor, apáyanos, señor. Mi sobre, señor. Y los que puedan compartiendo este video, mejor. Sí, compartan por favor este video. Y bueno, entonces vamos a ver qué procede. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Oiga, pero entonces las otras mamás, este, ¿dónde están? Las otras están de aquel lado. Ah, ok. Bueno, voy a ver de aquel lado. Ay, Dios mío. Sí, es que por ejemplo, sí es que, por ejemplo, sí es bueno. Sí, es que por ejemplo, sí es que tenemos que ver. Gracias. 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 Yes. No. De hecho… Apoyo a las mamitas. Sí, la directora, aqui pueden encubriendo abuso sexual contra los niñas. niños, no solamente ya avanzó esto más, no nada más pasó fotos, todo eso, también hubo tocamientos contra los niños y pensaron ellas que por ser pequeños y que no podían hablar, nosotros no nos íbamos a enterar, porque este era un secreto entre juego ellos les decían que era un juego y que era un secreto, que no podían contar nada que no podían contar nada porque es un secreto y solamente diciéndole a nuestros pequeños que nos contaran el secreto porque ya sabíamos lo que pasaba, así fue como dijeron todo lo que les hicieron a estas malditas que no quieren salir ¿por qué no salen? ¿por qué si no hicieron nada? ¿por qué se esconden? ya hubieran salido, dijeron que a las nueve era la hora de que ellas iban a salir a declarar y es hora que no han salido ¿por qué si no? el que nada debe nada teme, ¿por qué no salen? de hecho ellas saliendo del MP sin descaro ni nada, vinieron a poner el letrero que el lunes clases normales y a ver, ¿dónde están? ¿no abrieron la puerta? 5 minutos nada más adentro del MP con el licenciado y nosotras estuvimos todo el día para una declaración y no nos atendieron a todos porque el licenciado tenía que salirse a las 6 esa era su hora de salida es que de aquí nos llevaron al MP a fuerzas es que es un procedimiento nos estaban diciendo que para poder proceder tenemos que hacer esto y de aquí mandan a la mecánica pregúntenles a sus hijos el secreto porque ahorita ya están saliendo niños que no son de nuestro salón y son de otros salones por eso pregúntenles pregúntenles ¿cuál es el secreto? ¿cuál es el secreto? que ya saben ustedes el secreto con eso los niños van a empezar a decir pregúntenles pregúntenles a todos no tengan miedo pregúntenle 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 no se queden calladas díganlo de verdad imagínense que hubieran matado a un niño aquí adentro de verdad que desesperación nosotros creyendo que aquí estaban seguros los niños que lo que no se les enseña en la casa vinieron a prenderlo aquí buenas maestras la maestra ara que las vinculen a proceso no nada más que las cambien que las remuevan que les quiten su célula profesional denuncia los que metimos la denuncia fuimos solo 8 pero fue un salón afectado de 28 niños el día jueves la maestra de arte tuvo unas clases con ellos el cual les pidió a los niños que se quitaran toda la ropa mientras la nana grababa y les hizo que se inclinaran y les tocaron las pompias eran dos maestras era la maestra directora que es Paulina Flores Vega la maestra Araceli Bendito que es la promotora de artes y la nana que es Patricia y no nos quieren dar su nombre completo de la hoja las tres estaban en el aula porque un niño dijo un niño dijo que empezó a bailar en el baño y que así le dijo la maestra que bailaba pero que no le dijera a nadie porque ese era un secreto y así fue como fuimos platicando todas las mamás y nuestros hijos nos dijeron que era verdad el jueves y el viernes se levantó la denuncia el jueves no quiere salir la directora no quiere dar la cara mi hijo dice que al no quererse quitar el pantalón la maestra de artes empezó a pellizcarle el cuerpo lo ahorcó y le aplastó los testículos todo eso está en la carpeta todo eso está en la carpeta entonces escuché que mencionaba que no tuvieran miedo que hay varios padres de familia aquí ya reunidos si si somos varios porque en ese momento este no dejaron pasar a más mamás a declarar porque el licenciado llevaba un horario y tenía que terminar a ese horario no podían pasar todas las mamás ¿qué le dices a su niño? pues amnércese está muy mal está mal mi hijo la verdad no 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 quiere que lo toque de hecho en la mañana le dije mi amor te voy a cambiar y dijo yo no quiero ir a la escuela mamá por favor no me obligue a ir a la escuela porque yo no quiero está muy afectado ¿cómo se siente? pues mal imagínense yo obligaba a mi hijo todo ese mes y medio a venir a la escuela porque es su obligación yo lo veía así ¿no? y cuando resulta que que no quiere venir porque la maestra lo toca pero ya habían suscitado varias cosas también sufría mucho de bullying y nos acercamos a la directora y no hacía nada pero entiendo por qué ahí sale una mamita que dice comenta que la maestra los puso a lavar los trastes también que es muy mala que los puso a lavar los trastes no me quieren recibir no me quieren recibir a nadie ¿ustedes ya platicaron con la directora? no de hecho el día viernes que platicamos con la directora no nos dejaba pasar y dijo pues no se puede tapar ahí con un dedo ya déjenlas pasar que pase lo que tengo que o sea no puso cara ni de sorprendida puso cara de mi cacharro eso fue ¿y qué ha pasado con las maestras? pues nada por eso pusieron el letrero que todo era normal clases normal ya lo quitaron como todo normal pero no ellos entraron con el licenciado cinco minutos y nosotros detuvimos más de medio tiempo y cuando salió la actitud de la directora fue burlando y de ahí ya él nos hizo quedarnos todo el día de licenciados ¿no estaban en quedarse aquí? sí vamos a hacer todo lo que sea necesario porque unas maestras pederastas no pueden estar con los niños son pedófiles ¿qué van a exigir que los castillen? pues sí que haga un proceso tocaron a los niños en ese imagínate en ese momento pudieron pasar muchas cosas con los menores y al trauma emocional que ahorita van a tener que pasar es algo muy tremendo los hicieron declarar el viernes a los niños entonces es un testimonio de los niños mucho coraje ¿cómo se siente? pues sí tengo mucho coraje mucha impotencia de que o sea no hacen justicia las queremos en la cárcel las queremos en la cárcel ¿me dice su nombre? ¿el mío? Brenda ¿y su hijo en qué salón va? tercero A tercero A ¿su nombre? ¿no lo quiere decir? no, no lo quiere decir ¿alguna otra mamita? en cinco minutos salieron nosotros estuvimos todo el día y tú con el descaro vinieron y luego pusieron la cartulina que hoy clases normales ¿dónde están las clases? si hubieran abierto la puerta y hubieran dado la cara de lo que pasó así como ella nos dijo ese día el sol no se puede tapar con un solo dedo dice pues si ya estábamos aquí pues que ya que siguiera entonces esto ¿tiene un hijo aquí también? sí sí mi hijo es del grupo afectado que ahorita estamos viendo que no nada más fue nuestro grupo hay pequeñitos que ya están contando lo que pasó y ahorita ya se fueron al MP igual fueron varios sí somos varios somos varios ¿a su niño qué le refiere? ¿qué le refiere? mi hijo dice que bailaron con los pantalones abajo que enseñaron las pompis porque era un juego que se llamaba enseñando las pompis y era la canción pompis, pompis, pompis pompis, pompis y las niñas igual se echaban a falda mientras otra los estaba grabando eran las maestras eran la maestra la niñera y la directora las tres estaban ¿y esto cómo le afectó a sus niños? mi hijo ya no quiere venir a la escuela el último día el último día el maldito día que lo traje jalándome lo traje porque estaba llorando que no quería entrar aquí no quería entrar aquí y yo todavía la empujé porque le dije tienes que estudiar tienes que estudiar y desgraciadamente ese fue el día que fue más fuerte para ellos y tuvieron que hablar tuvieron que hablar porque desde antes esto ya estaba pasando porque nos pidieron una muda de ropa con toda la ropa completa y ropa interior para ver si se podían cambiar ellos solos un mapamundi sin división política con las dos bolitas unidas porque ellos les iban a enseñar y una como no tiene la mente trastornada no sabíamos qué estaba pasando aquí hasta el jueves que los niños ya no pudieron más y tuvieron que decirnos mal 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 porque ahorita estamos aquí y no se ha hecho nada ahí siguen ahí siguen acaba de entrar la directora en la mañana entró la directora como si nada como si nada de qué se trata esto se están burlando de nosotros ok si no esconden nada por qué no abrieron la puerta por qué no abrieron la puerta por qué no están diciendo nada simplemente se están escondiendo si queremos justicia justicia no solamente que la remuevan de plantel porque la de arte no nada más dan esta escuela dan varias escuelas y desafortunadamente solo da kinder puro kinder pensaron que porque eran niños chiquitos no sabían hablar no les íbamos a entender lo que nos decían pues no no fue así no fue así y nosotros creemos en nuestros hijos y queremos que se haga justicia se van a quedar aquí pues ahorita nos vamos a quedar aquí porque hay más reporteros que nos están apoyando y ellas dijeron que nos iban a atender en horario laboral que es a las nueve y no nos han abierto la puerta ¿me repites su nombre? Yasmin gracias ¿su hijo en dónde en qué grado en el tercero es el salón en donde se registró sí los que fuimos a denunciar somos del tercero más que sin en cambio ahorita ya va a haber otros grupos que fueron a levantar su acta al MP ¿otras más? sí ¿menos dos? ¿cuántos grupos más son? por lo menos otros tres ¿otras tres? sí desafortunadamente son más chiquitos y nos refieren que sus hijos ya tienen miedo hasta para ir al baño en sus propias casas ya también ¿me repites la denuncia? no son hojas que me prestaron aquí ¿no? ¿no tiene salón? ¿o tiene ¿tiene su nombre? ¿me lo puede compartir? un miedo de 56 35 ¿se sienta? sí 51 tenemos ahora vamos a estar ahora vamos a la ciudad de Me falta una mamá, ahorita que llegue me la pasan. No, 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 no. No, 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 no.